Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Estamos de fiesta en Grupo Fórmula. Buenos días, amigas, amigos. Gracias por estar en esta sintonía. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Y en Grupo Fórmula estamos celebrando los primeros 90 años de esta empresa, de esta compañía que inició en 1931 este esfuerzo de comunicación. De verdad, todo el equipo, abrazamos cariñosísimamente a don Rogerio Azcárraga, iniciador de todo este emporio tan importante en medios de comunicación, esta gran familia que se ha ido fortaleciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. A quien lleva toda la parte operativa, a quien es tan cercano, tan dispuesto, siempre con una sonrisa y abierto a todos los cambios, porque estamos siempre en evolución. Cumplir 90 años significa que Grupo Fórmula se transforma siempre, siempre va por algo más y mejor para su público. Así que, para Jaime Azcárraga, Romandía y todo, todo el equipo que forma esta empresa, felicidades. Nos sentimos tan honrados de formar parte de este gran esfuerzo. Yo digo, como la otra vez mencionaba el doctor Eduardo Calixto, la importancia de pertenecer, este orgullo de pertenencia. Y hoy en la mañana, escuchando a Ciro Gómez Leiva, lo primero que oí fue el mensaje que el señor presidente de la República de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lanzó este mensaje para todos nosotros. Me gustaría que lo escucharan aquí para empezar nuestro programa La Mujer Actual. En los 90 de Fórmula, ellos son los líderes que abren la conversación. Habla el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un saludo a todos los trabajadores de Radio Fórmula, porque cumplen 90 años. Conductores de programas de radio, periodistas, a los trabajadores, a Rogerio Azcárraga, el dueño de esta cadena de radiodifusión, desde luego a quien la está operando en la actualidad, Jaime Azcárraga. Muchas gracias por el trabajo de informar con objetividad, con profesionalismo, el que haya comunicación con mensajes de ida y vuelta. Felicidades a todas y a todos. Un abrazo. Fórmula, 90 años en evolución. Me encanta. Gracias al señor presidente por este mensaje, que lo sentimos todos con esa sinceridad. Además, yo lo escuché alegre lanzándonos esta felicitación, y es que se siente rico, de verdad, formar parte. Bueno, pues así empezamos el programa el día de hoy. Hoy inician los festejos, y con quién festejar, sino con ustedes, que nos favorecen con su atención, que nos favorecen siempre con este, como decía el señor presidente, con este ida y vuelta. No tendría caso lanzar mensajes si no tenemos de ustedes ese mensaje de regreso, esa recepción, porque ustedes quieren a Grupo Fórmula y siempre comentan en los diferentes programas. Yo no puedo decir otra cosa más que gracias al público, en verdad. Y para empezar, también a nuestra gran familia de especialistas. Hoy tengo aquí al doctor Eduardo Calixto, con quien empiezo a celebrar estos 90 años de Grupo Fórmula, en esta semana que además son los 100 años de la radio. Fíjate, nada más el sábado se celebran los 100 años de la radio. Eduardo, pues estamos de verdad de plásemes. ¿Cómo estás, Lalo? Muy buenos días, querida Yanet. Imagínate emocionado pertenecer a un grupo tan importante que ha permitido la comunicación, pero también al mismo tiempo cambiar y modificar a nuestro México, que pues por tantos años, de verdad, yo escuchaba Radio Fórmula cuando yo era un niño y era emotivo escuchar las canciones, eventualmente como esto cambió en los contenidos, pero no dejo de verdad de reconocer la importancia de este medio de comunicación tan grande y en especial Radio Fórmula por su preocupación, por los contenidos y porque nuestra población está informada. De verdad, un abrazo y me siento plenamente identificado con su forma de transmitir y por supuesto con la calidez que a ti te define mi querida Yanet. Estoy muy honrado y aprovecho, yo soy muy aprovechado, primero para disculparme, pero también para decirte muchas felicidades en un abrazo, pues un poco atrasado por tu cumpleaños, de verdad, doble felicitación. Así que, qué honor y qué orgullo pertenecer y ser parte de las ondas gercianas de Radio Fórmula. Eso, qué bonito empezar así el programa, ya escucharán lo que tenemos para ustedes en los próximos días porque hay mucha gente que se suma a estas felicitaciones y todas, todas le llegan allá a Don Rogerio, le llegan a Jaime y a todo el equipo, todos nosotros que somos una gran familia, en verdad lo somos. Así que, bueno, además hoy es día de San Francisco de Asís, fíjate Eduardo, así que muchas personas por ahí consentirán más a sus mascotas porque él decía hermano perro, hermana vaca, hermano borrego, hermano ratón, bueno, pues todos los animalitos de la creación, hoy es día y para todos los paquitos, los franciscos queridos, un abrazo muy, muy cariñoso. Mi querido Eduardo, dijiste que hoy nos quieres contar un cuento. Y tengo que decirles que este artículo que voy a platicarles apareció el 24 de septiembre, o sea, no tiene ni un mes. Un artículo que tú cuando lo ves dices, a ver, espérame, leer un cuento, escuchar un cuento, platicar con las personas que queremos, puede influir en nuestro cerebro. Yo no diría, pues claro, porque no es lo mismo que te cuente algo a alguien que quieres y que disfrutas, a que cambie no solamente la actividad del cerebro, sino del corazón. Literalmente por primera vez en el campo de las neurociencias se intensifica cómo el cambio a nivel cerebral modifica la frecuencia cardíaca y en condiciones de ese proceso, cómo eso puede influir en la memoria, el aprendizaje y cómo nos podemos llevar con las personas. Así que el día de hoy vamos a platicar una historia maravillosa que hace mucho pensábamos que sí existía, pero que no la habían demostrado. En muy concreto tengo que decirlo, querida Janet. Queda muy claro que la gran mayoría de nosotros pensamos que el escuchar una historia es bonita y nos emociona y salimos contentos. El hecho es fundamental. Cuando tú te metes a una sala de cine y esa película genera emociones, digamos que en el 85%, ya sabes que no todos se van a creer la historia y unos ya quieren que se acabe, pero en términos generales, de 10 personas, 9 están involucradas en la historia, están queriendo llorar y luego se ríen. Si les hiciéramos un electroencefalograma, un electrocardiograma y una resonancia magnética, la sorpresa sería que ese 85% de las personas que están en la función del cine están sincronizando su actividad cerebral y su actividad cardíaca. No me digas. Eso quiere decir, imagínate nada más, que entre más sincronicemos, más empáticos somos. Nos comportamos como individuos que pertenecemos a un grupo y todavía hay esto más. O sea, no lo podemos controlar, Janet. O sea, yo estoy viendo la película, imagínate en este momento, una película que nos haya hecho reír, llorar y pensar. En ese momento volteas, tal vez a las personas que estén al lado, adelante, atrás. Tienen prácticamente la misma frecuencia cardíaca que tú. Lo interesante y al mismo tiempo la misma frecuencia de actividad cortical cerebral. Si en ese momento empezamos a platicar, podríamos resolver problemas, podríamos tener la posibilidad ahora sí de identificar cuáles fueron nuestras diferencias y de alguna manera bajar muchas de nuestras condiciones previas que antes veníamos molestos. Imagínate nada más. Entonces, estos estímulos narrativos pueden sincronizar las protecciones de la frecuencia cardíaca entre individuos, hermanando todavía más y generando un aspecto muy, muy, muy importante, la sincronización interpersonal por atención y por memoria. Lo interesante de todo esto, y como lo dije en unos momentos y lo vamos a desarrollar después de los comerciales, es que esta frecuencia cardíaca hace que entonces modifiques significativamente el estado de conducta que tienes, siendo más armónico y es un hecho que ir al cine o estar escuchando una historia en el radio genera entonces una sensación de placer y sentirnos mejor entre familia o entre las personas que estamos escuchando o viendo esa historia. Fíjense, y ahora lo hemos estado practicando porque en esta pandemia, antes cada quien estaba con su película, pero creo que ahora cada vez más la mamá, el papá o el chavo propone, les traigo una película que vamos a ver todos o vamos a ver una serie de todos. Y eso ha sido de verdad un gran regalo para la familia. Cuando estamos todos viendo la misma historia y empieza la mamá a hacer comentarios, porque yo soy de las mamás, yo no sé tú Eduardo, pero yo empiezo a comentar, yo me meto en las historias y empiezo a sufrir y empiezo a sentir la angustia o la alegría de lo que está pasando en la historia. Luego hasta Jimena me dice, bájale hombre, si es actuado. Pero yo me metí, me metí, me metí. Y, ah, qué interesante. Ahora, no es lo mismo que te cuenten un cuento a que te cuenten. Ahí sí no. No, no, no. Estamos hablando de las historias, ¿verdad, mi querido Eduardo? Así es. Las historias y las historias bien contadas. Vámonos a una pausa más de Eduardo Calixto. Y todo lo que pasa en el cerebro cuando estamos empatándonos, viendo algo que se refleja en la pantalla o alguien nos está narrando una historia. Esto ya me gustó de arranque de programa. Les agradezco mucho que estén en esta sintonía. Vámonos al corte y continuamos con La Mujer Actual. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba del bienestar. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70. Había una vez un avión que siempre quería volar. Ahí nos están contando un cuento cantado. Y es que el doctor Eduardo Calixto, que tú conoces muy bien, médico cirujano, con doctorado en neurociencias, con postdoctorado en fisiología cerebral, jefe de neurobiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. El autor de los libros Neurotweets en píldoras de 140 caracteres, un clavado a tu cerebro, amor y desamor en el cerebro. Y en coautoría recuerden que sacó sobrevive ahora durante la pandemia. También tenemos su libro más reciente que les recomiendo. Qué buen libro este de El Perfecto Cerebro Imperfecto. Eduardo Calixto dice que contar un cuento o ver una historia juntos produce efectos en el cerebro que nos empatan. Y podemos hacer una conexión muy especial de corazón a corazón, de cerebro a cerebro. Cambian muchas cosas para mejorar. Eduardo, por favor. Así es. Fíjate, ya entrando rápidamente en lo que dice el artículo, es que pues es muy claro que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio, la frecuencia cárdica se aumenta y la frecuencia respiratoria se aumenta porque pues estamos tratando de incrementar el metabolismo y en consecuencia compensamos eso. Hoy tenemos herramientas para medir esto, ya sea resonancias magnéticas, electroencefalograma, electrocardiograma y cuando se unieron las tres estrategias. Bueno, el resultado es muy interesante porque uno pensaría, bueno, ¿de qué me sirve a mi Eduardo Calixto? Calixto, sincronizar mi actividad cardíaca con Yanet Arceo. El principio es entonces entender que esto que puede ser más más fisiológico que metafórico. Imagínate así de, Yanet, es que yo tengo la misma actividad cardíaca que tú, que se oye muy romántico. Muy romántico. Y así de, ay, qué lindo. Fisiológicamente, esto implica claramente que los dos estamos poniendo mucha atención sobre lo que está pasando enfrente y en consecuencia estamos capturando semejante información y por lo tanto la actividad conductual que se va a desarrollar es muy tendiente, o la capacidad de que eso se genere es muy tendiente a que sea la misma. Por lo tanto, lo que a mí y a ti te puede hacer llorar en ese momento lo vamos a compartir con más intención, con mayor fuerza. Y entonces la actividad física pasa a un segundo término y el proceso atentivo y la memoria aumenta mucho más. Si tú ves llorar a alguien y en ese momento tu tristeza es muy fuerte también y lloras, ese empate emocional hace que la emoción prácticamente nos, digamos de alguna manera, nos hermane, nos genere esa frecuencia de tal magnitud que estoy entendiendo tu emoción y tú entiendes la mía y eso genera un apego muy fuerte. Esto que antes los psicólogos lo hubieran dicho y volteamos los neurofisiólogos para decir, sí, claro, sigan en esas historias. Hoy la ciencia les dio la razón. Quiere decir entonces que la frecuencia cardíaca que se da cuando hay relatos tradicionales empatan en la manera quienes lo están poniendo atención. Y esta es parte de la explicación también porque cuando escuchábamos, cuando niños nos contaban historias y nos asombrábamos siendo niños y todos y terminaba el cuento y aplaudíamos, generaba eso que hoy hemos ido perdiendo ya de adultos de decir que no me cuenten esas historias porque yo no las creo. Esta condición de estar escuchando algo y dar y decir bueno, mira, lo que vamos a escuchar es actuado, lo que vamos a ver, pues es ficticio. No importa, no importa, porque en ese momento tú te estás empatando con la persona física que tienes al lado o enfrente. Y esa interacción hace entonces que la frecuencia cardíaca, imagínense nada más, queridos amigos de la mujer actual, genere tan efecto de manera inmediata en nuestra construcción de nuestros procesos intelectuales, que es entonces cuando volteas y dices, ¿por qué me llevo tan bien con mi hermano o mi hermano o con mis papás? Después de haber visto esto, y mira, tal vez a lo mejor ni me gustó, pero ese procesamiento indica claramente que esto pues está muy claro y ante esta condición medible ya, o sea, no es nada de que, ay, pues me parece, quedó muy claro. Las conclusiones de este artículo son sumamente interesantes, déjenme decírselas de una manera muy puntual. Las personas que más tienen actividad cardíaca y electroencefalográfica semejante a nosotros las consideramos nuestros mejores amigos o las personas a las cuales les podemos confiar a alguien. Entonces ahora sí ya podemos medir quién es mi amigo, no solamente el que me dice, yo meto las manos a por ti. No, es el que vibra con la misma música de Vivaldi o con Los Ángeles Azules si tú quieres, y que bailamos en la misma frecuencia, pero que estamos sincronizando actividad electroencefalográfica y cardíaca. Segundo punto, que eso es muy interesante porque seguramente ya nos lo están preguntando nuestros amigos. ¿Qué doctor que le hizo? Uno, la frecuencia cardíaca se sincroniza, la respiratoria no. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a través de las personas que hacen meditación y que se tranquilizan y que ponen atención en su respiración y se tranquilizan y generan este procesamiento, no se obtiene cuando estamos escuchando una, digamos, historia o estamos viendo una película. Se sincroniza la actividad cardíaca, se sincroniza el electroencefalograma, pero no se sincroniza la frecuencia respiratoria. Y esto es muy interesante porque entonces indica claramente que la frecuencia respiratoria es todavía más complicada sincronizarla entre personas. Por eso cuando vamos a una sesión de meditación o cuando estamos y le digo a alguien, quédate conmigo, respira conmigo, inspira, expira, eso es todavía más intenso porque al cerebro le exige más relación neuronal porque este proceso no es tan simple como lo que podríamos hacer de una estructuración de ver historias o escuchar historias. Y finalmente, esto implica claramente algo, que sí debemos poner atención en lo que estamos haciendo. Por eso si yo llego y estamos un grupo de amigos y empiezo a contar la misma historia y todos estamos entrando en la misma frecuencia, nos daremos cuenta que el que no está poniéndonos atención y no va a vibrar en la misma sintonía, podemos entender que desde ahí, desde cómo ponemos atención, se va a modificar la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea porque yo diga no me interesa, ¿sabes qué? No me interesa lo que diga la Janet. Oye, pero te estaba contando lo que le pasó el fin de semana. Pues ya me lo contó y la verdad no entra al proceso memorístico. Esto claramente quiere decir que si no vibran en nuestras mismas sintonías, las personas no nos van a poner atención y por lo tanto nuestro mensaje pasa desapercibido. Por eso cuando estamos platicando con alguien y dice oye, ¿te acuerdas lo que nos contó? Y ve así de sí, pero no me acuerdo bien. No teníamos la misma capacidad atentiva y por lo tanto no vibramos, no sentimos esa condición. Pero también desde el lado patológico, las personas que tienen déficit de atención, las personas que tienen una disminución en su capacidad auditiva o un procesamiento de un traumatismo cercano, difícilmente podemos inducir que esto se dé. Por lo tanto, si eventualmente nosotros detectamos que esa persona sí quiere estar con nosotros, sí le interesa ese proceso, habrá que contarle la historia varias veces. De tal manera entonces que muchos cerebros, tal vez porque no ponen atención o les cuesta mucho trabajo, hay que estarlos involucrando y no ser tan tajantes para decirle, ah claro, es que Juan, pues ya ves, le tenemos que explicar tres o cuatro veces la historia. Sí, sin embargo, el hecho de estar poniendo atención en este proceso indica claramente que la gran mayoría de nosotros, y aquí es en donde les pido por favor, que estando en un grupo de personas, a algunos nos cuesta más trabajo que a otros poner atención. El proceso es, involucremos a aquellos que, pues sí, tal vez tienen una historia muy complicada, tal vez tuvieron muchos problemas, un abrazo, una historia de, ven, quédate aquí conmigo y te voy a contar una historia. Después de que la cuentes, y esto también muy interesante, el artículo muestra que no necesitamos una serie de dos horas, una película de dos horas y media, con tan solo una historia de 15 a 30 minutos todos los días, involucra al cerebro, y entonces empezamos a compartir anécdotas, y la frecuencia cardíaca se vuelve a sincronizar. Y ese es un proceso natural que implica claramente cómo los seres humanos y cómo el cerebro interactúa de tal manera que este procesamiento de integración hace que entonces regulemos mucho mejor nuestra memoria y aprendizaje. Está interesantísimo. Fíjate cómo las abuelas tenían esta inteligencia, esta facilidad, sin saber todo esto que nos acaba de explicar desde la ciencia el doctor Eduardo Calixto, siempre nos contaban historias, luego le contaban cuentos a los nietos para dormirlos, y el niño se metía en el cuento, Eduardo, seguramente tú lo viviste, no sé si con tu mamá, con tu papá, mi mamá me contaba siempre historias, a veces relacionadas con mi comportamiento, pero me metía yo y le preguntaba, ¿y entonces qué hizo el niño? ¿y por qué le dijo eso a su mamá? ¿y por qué? Me parece hermoso lo que está, volvamos a contar historias. No solamente nos quedemos con las que vemos que ya fueron escritas y actuadas en la televisión, en los tantos canales que tenemos ahora, vamos a provocar. ¿Qué tal contar nuestra historia, mi querido Eduardo Calixto? Muchas veces los hijos no conocen nuestra historia, hay que contárselas. Y contar aquellas historias en donde ellos participan y decirle, cuando tú llegaste a mi vida, fíjate que, y en ese momento ellos empiezan a reconocer algo muy importante, pero lo más importante también, y que está muy involucrado en esto, es la sensación de querernos y de vibrar. Cuando nosotros hacemos que el corazón prácticamente tenga la misma frecuencia cardíaca, es cuando más podemos decir que nos queremos. Eso es lo interesante de este artículo, que hoy pasa a ser de anécdota algo científico. Por favor, cuente historias, que a través de eso otra persona diga, gracias por hacerme sentir parte de tu vida, pero lo más importante, sentirme querido. Esa parte esencial, y como lo dices muy bien, querida Ayer, no lo dejemos ya pasar más. Hagamos esa interacción más frecuente, querida Ayer. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, han escuchado unos mensajes en donde Víctor González Torres nos platica su historia. Esta serie se llama Mi Vida es Lucha, la transmiten por la televisión muy temprano los martes. Estoy emocionada de conocer la historia de don Víctor, que desde niño tuvo problemas muy serios de salud, mismos que ha seguido teniendo el creador de farmacias de similares, en fin, este hombre al que yo admiro muchísimo. Ojalá que puedan ver esa historia y empatar con este hombre, al que de verdad tenemos los mexicanos mucho que agradecerle. Y me encanta que ahora nos muestren todo esto que él ha vivido desde el momento del nacimiento. Por eso es que lo saco a colación, por todo lo que nos está diciendo el doctor Eduardo Calixto. Me encantó la sección, Eduardo, como siempre. Y que te sigan en tus redes sociales, en Twitter, arroba eCalixto, en Facebook, Eduardo Calixto. Te abrazo desde aquí, mi querido Eduardo, con mucho cariño. Recibe cariño del público. Mira, aquí dice Estela Carmona, buenos días, bendiciones en este inicio de semana. Saludos al doctor Calixto. Dice Raúl Gutiérrez, gracias por actualizarnos y hacernos conocer los efectos de los cuentos en las personas. Gracias, Eduardo. Mireli Paz, saludos. Me encanta el programa y la participación del doctor Calixto, a quien admiro y respeto mucho. Puro cariño, Eduardo. Hasta la próxima. Regreso. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba del bienestar. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-51-66-3405 y 800-800-1470. La vida es una tóngola con tóngola. ¿Sabías que existen áreas cerebrales de la fidelidad? ¿Sabes qué le sucede a tu cerebro cuando te enamoras? ¿Sabías que algunas neuronas sí pueden regenerarse? El doctor Eduardo Calixto te explica de manera clara y práctica el funcionamiento de tu cerebro y su papel en tu vida diaria. Repórtate al programa La Mujer Actual, 55-51-66-3405-800-81470. En Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual. Twitter, arroba La Mujer Actual. Y también tenemos un libro de regalo, Metabolismo Ultrapoderoso, de Frank Suárez. Es una guía práctica y personalizada de los principios que funcionan para bajar de peso, recobrar la energía, mejorar la salud y mantenerla. El propósito de este libro es que puedas establecer los pasos específicos en secuencia que debes llevar a cabo para restaurar tu metabolismo y alcanzar tu meta, ya sea adelgazar o mejorar tu salud en general. Al final de cada capítulo encontrarás un breve resumen de los puntos discutidos y una o varias preguntas o ejercicios para llevar a cabo. Repórtate 55-51-66-3405-800-814-70. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual. Twitter, arroba La Mujer Actual. Uy, qué de mensajes le están llegando a Grupo Fórmula de Felicitación por estos 90 años que estamos cumpliendo, que está cumpliendo esta empresa tan importante. Tengo en la línea telefónica a mi querido Albert Chávez, autor del bestseller en Amazon, ocho lecciones financieras de películas taquilleras. Él es conferenciante, entrenador en ventas, experto en seguros y finanzas personales. Albert, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Hola, Janet. Pues muy contento de saludarlos, como siempre, gustoso de poder colaborar aquí con ustedes. Eso está muy bueno. Me dijiste que tenemos hoy tres tips para manejar con inteligencia la tarjeta de crédito, pero vas a tomar una película como ejemplo. A ver, Albert, siempre es interesante escucharte. Así es, mi querida Janet. Pues mira, la película del día de hoy, yo que hablo de películas taquilleras, es la película que se llama Raya, una de las últimas películas que sacó Disney y Pixar. Y precisamente hay una escena en donde una de las protagonistas, no voy a decir demasiada información para aquellas personas que no la han visto, que se llama Sisu, una de las protagonistas resulta que quiere llevar un regalo. Y de pronto dice, oh, bueno, pues yo quiero llevar un regalo, pero no tengo dinero para comprarlo. ¿Cómo le haré? Y hay otro personaje que le dice, bueno, pues no te preocupes, puedes hacerlo a crédito. Y entonces ella de pronto pregunta, ¿y qué es eso del crédito? Y le contesta a este otro personaje que se llama Boom, y le dice, Boom, bueno, mira, el crédito es simplemente como que tomas una promesa, una promesa de pago. Entonces tú lo agarras, ese producto que tú quieres, y tienes la promesa de pagarlo posteriormente. Y entonces ahí hablan del crédito de una manera muy interesante. Por eso, uno de mis primeros tips, pensando en esto, es adquiere solamente lo que necesitas. Adquiere solo lo que realmente necesitas. ¿Y esto por qué? Porque ahí en la película, cuando la vean, se van a dar cuenta que Sisu lo que quería era un obsequio. Sin embargo, ya que entra al mercado y se va de shopping, se va de compras, pues entonces empieza a agarrar una cosa y agarra otra y agarra otra y así, y resulta que todo lo está tomando a crédito. Entonces le encantó el concepto, de hecho le dice a Boom, oye, está buenísimo este concepto de lo del crédito, y pues vamos a ejercerlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y responsabilidad con eso, mi cría Janet. Esto de la responsabilidad, que no radica en nadie más, digo, en los comercios no te van a decir, no, ya no compre porque después se va a endeudar y le va a pasar muy mal, ¿no? En los comercios te dicen, usted firme y listo, pero las broncas, entendámoslo bien, son asunto personal y llega un momento en el que firmaste tanto que ni cuenta te diste, una tarjeta de crédito mal usada es peligrosísima, eso lo hablamos muchas veces aquí con Jan Coabundis, a quien mandamos un saludo cariñoso, deseando que se recupere muy pronto. Oye, Albert, realmente es una bronca muy grave en la que nos estamos metiendo, ¿no? Sí, totalmente, porque así empieza la historia con los créditos. Por eso mi primer tip es adquiere solo lo que realmente necesitas. Y de ahí viene el segundo tip, que va relacionado obviamente uno con otro, en donde yo le sugiero, adquiere solo lo que puedes pagar. En este caso, en el sentido estricto, hablando de Sisu, pues realmente ella no podía pagar absolutamente nada, aunque lo quisiera, porque no contaba con el recurso. Entonces, en el sentido muy estricto, pues no debió de haber adquirido absolutamente nada. Sin embargo, bueno, pues esto no fue así, así lo muestra la película, cómo va tomando un objeto y otro y otro. Entonces, por eso aquí este tip tan importante para mí de transmitirles a todo el auditorio que nos escucha, pues adquiere solamente lo que puedes pagar. Y para eso una herramienta muy importante que siempre, y como lo mencionabas ahorita, Jan Coabundis, le mandamos un gran saludo y que también deseamos su pronta recuperación, es tener un presupuesto, ¿no? Entonces, en el caso de Sisu, si quería comprar un obsequio, bueno, pues más o menos saber de cuánto tendría que ser ese presupuesto, para que con base en eso buscara el obsequio y ella no tuviera en general que endeudarse. Presupuesto. ¿De qué hablas? ¿Qué es eso, mi querido Albert Chávez? Sigan a Albert, por cierto, en Twitter, arroba albertchávezmx y en su página, congruenti.mx. Me encanta, está en Instagram, suelta unas cosas, jugando, jugando, cantando, cantando, nos da lecciones taquilleras, bueno, lecciones financieras de películas taquilleras, pero las lecciones se vuelven taquilleras, porque es fácil de entenderlo. ¿Qué es eso de un presupuesto? ¿Cómo lo empiezo a armar, mi Albert, querido? Bueno, muy buena pregunta, Janet, pues básicamente el presupuesto es definir si yo genero o tengo cierto tipo de ingresos, la cantidad que sea, ¿a qué los voy a destinar y cómo los voy a empezar a utilizar? O dicho de otra manera, utilizando la misma palabra, es una suposición de lo que va a suceder con mis recursos, por eso es un presupuesto. Entonces, yo requiero tanto dinero para pagar renta, luz, agua, teléfono, para vivienda, comida, manutención de los hijos, colegiaturas, salidas, diversión, etcétera, lo que cada persona utilice en sus recursos económicos. Entonces, ese es el presupuesto. En este caso, habría que destinarle por ahí un espacio a obsequios, que es tan importante, sobre todo ahora que se empieza a acercar la última etapa del año y que mucha gente comienza a pensar y considerar el tema de los regalos. Y precisamente por eso esta elección me parece tan importante, ¿no? Como dice, oye, no quiero llegar con las manos vacías, vamos a llegar con un regalo. Pues maravilloso, considéralo desde antes para que no tengas que hacer tanto uso del crédito. Ahora, el crédito realmente es algo muy positivo, ¿no? Entonces, es como, bueno, en este momento yo no quiero traer dinero en efectivo por temas de seguridad, etcétera, pues precisamente lo puedo utilizar a través de una tarjeta de crédito siempre y cuando tome en cuenta los primeros dos puntos que acabo de mencionar. Aquí lo que realmente necesito y lo que puedo pagar. Y por eso, el último punto, justo como lo mencionaste, que nos falta uno, Janet, es aprende a diferenciar entre pagar y autorizar. Que mucha gente, este, dice, bueno, tomo este producto y lo voy a pagar. Ah, no es cierto. Lo vas a autorizar. Vas a utilizar la tarjeta de crédito para autorizar el llevarte ese producto, pero todavía no lo has pagado. Entonces, eso es muy importante porque después cuando viene el cúmulo de compras y la gente ahora sí tiene que pagarle a la institución que le solicitó ese crédito, normalmente un banco, el emisor de la tarjeta, pues entonces ahí es cuando viene el problema. Decir, híjole, no tengo dinero para pagar eso. Y ahí viene la debacle, mi querida Janet. ¿Ven por qué es importante escuchar a los expertos? Así, así, ahora ya entendiste estos tres puntos básicos. Por favor, compra solamente lo que necesites, solamente lo que puedes pagar y recuerda que autorizar qué es lo que haces con tu firma cuando decides adquirir un producto, autorizas, pero después tienes que pagar. Ándale. Y se va sumando una firma más otra, todas las autorizaciones y al final del mes dices, no, pues ya no me alcanzó. Y empiezan los problemas. Por eso el presupuesto es básico. Albert Chávez, déjanos, por favor, yo ya dije que en la página, en Twitter, en Instagram, ¿de qué otras formas podemos acercarnos a ti? Con mucho gusto, Miguel y Janet. Me pueden seguir también ahí en TikTok como arroba alberchávezmx. De hecho, en todas las redes estoy como arroba alberchávezmx o igual en Facebook. Y también con mucho gusto les dejo un teléfono de contacto por WhatsApp, que es 55-2106-7755. 55-2106-7755. Muy bien. Y Honste, que hoy no cantó, pero la próxima seguramente se va a aventar por ahí un rap, ¿verdad? Un rap, una rima. Una rima, que también se te da muy bien, mi querido Albert. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues hay que estar atentos porque ahí viene el buen fin. Y entonces mucha gente dice, ay, pues firmo, pues firmo. Oye, sí, hay que revisar. Fíjate, algo que nos dice siempre Yanko es, revisa los precios ahorita. Porque de aquí a que sea el buen fin, los precios cambian, a veces suben el precio. No hay que dejar que nos engañen, mi querido Albert. Hay que estar muy, muy atentos porque finalmente los que vamos a pagar somos nosotros. Te quiero. Ah, igualmente, Johnny. Saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Hasta la próxima, Albert. Muchas gracias. Vámonos al corte. Seguimos con este programa La Mujer Actual, que tiene para ustedes muchos temas de interés. Vamos a hablar de nutrición infantil después de una pausa con Gaby Ávila. Cómo leer las etiquetas de los alimentos. Esto es sumamente importante. Volvemos. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-51-66-3405 y 800-800-1470. Brócoli, tomates, cebollas, pimentones y frijoles. Come sano. Bueno, pues los niños pequeños, esto de la comida depende completamente de mamá, de hacer elecciones correctas. Y estamos avanzando mucho en este tema gracias a la experiencia de Gabriela Ávila. Mi Gaby preciosa es nutrióloga infantil y nos acompaña en el programa cada 15 días. ¡Qué gusto! Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Janet. Muchas gracias. Gracias a través de nuevo por aquí. ¿Cómo estás? Bien. Ya lista para aprender esto de leer etiquetas. Porque luego vienen unos nombres tan raros que no entiende uno nada. Y dices, ay, pues esta es la marca que compraba mi mamá o la marca que compra mi amiga. Y la echas al carrito pensando que estás comprando lo mejor. Pero no siempre es así. Adelante, Gaby. Exactamente. O simplemente nos dejamos llevar por la mercadotecnia que dice, sin colorantes artificiales, ¿no? Entonces ya lo compramos creyendo que es algo saludable para nuestra familia. Entonces me gustaría mencionarte un poquito en qué me baso yo como nutrióloga para saber si un producto es bueno o es malo. Lo más, más importante siempre es, más que la información nutrimental, porque realmente las mamás no van a entender sobre calorías, sobre carbohidratos, sobre proteína. O sea, no se fijen tanto en eso. Para mí lo más importante es leer los ingredientes. Los ingredientes, por norma oficial, siempre van a venir acomodados de mayor a menor. ¿A qué me refiero con esto? Lo que más contenga el producto va a venir hasta el principio y lo que menos hasta el final. Entonces, no es lo mismo si vamos a comprar una crema de cacahuate. La crema de cacahuate es un alimento súper saludable que yo recomiendo mucho para el desarrollo del cerebro de los niños, por ejemplo. Pero no es lo mismo que compremos una crema de cacahuate en donde el único ingrediente sea cacahuate tostado a una crema de cacahuate que tenga azúcar, inclusive luego hasta colorantes. Entonces, es por eso muy importante agarrar las etiquetas y comparar. Entonces, nos vamos a fijar siempre en los ingredientes. Obviamente, mientras menos ingredientes contenga, muchísimo mejor. Y como tú bien dices, si son ingredientes que no entendemos ni siquiera qué es, es muy probable que sean conservadores o aditivos. Entonces, lo más, hay que evitarlos lo más posible. Entonces, como te mencionaba, no es lo mismo un producto en donde el único ingrediente sea el propio, por ejemplo, en este caso la crema de cacahuate, a una crema de cacahuate con mil ingredientes más y azúcares añadidos. Otra cosa que es importante también ya, si queremos leer un poquito la información nutrimental, es que nos fijemos en los azúcares añadidos. Entonces, viene en la etiqueta la parte de carbohidratos, luego dice azúcares y luego ya azúcares añadidos. ¿Cuáles son los azúcares añadidos? Los azúcares que literal añadieron al producto. Por ejemplo, el yogurt. El yogurt contiene lactosa. La lactosa va a ser un azúcar propia del yogurt. Entonces, no es que le añadieron lactosa, sino ya por su naturaleza la leche tiene lactosa. Entonces, vamos a ver, el yogurt va a decir azúcares y a lo mejor y traiga 15, ¿no? Pero añadidos realmente solo fueron tres. Entonces, esto es importante. ¿Madre? Te distrajiste porque ladró por ahí un perrito, pero no te preocupes, tú síguele mi Gaby. Entonces, sí, perdón. Entonces, bueno, es importante que también consideremos los azúcares, pero los añadidos. Como te decía, no es lo mismo si estamos consumiendo una avena y la avena va a tener azúcares como propios de los carbohidratos o algún yogurt. Por ejemplo, vamos a tratar siempre que sea yogurt natural y ya nosotros le agregamos la frutita. Si compramos un yogurt de fresa, es muy probable que va a tener gran cantidad de azúcares añadidos. Entonces, siempre, siempre comparar etiquetas, ver los ingredientes. Después ya nos vamos a la parte de azúcares añadidos, de preferencia que tenga menos de 5 gramos de azúcares añadidos, idealmente menos de 3. Y también fijarnos en la cantidad de fibra que tenga un producto. Mientras más fibra, va a ser muchísimo mejor. Entonces, por ejemplo, en un pan podemos comparar, nos fijamos en los ingredientes y después nos vamos a la fibra. Entonces, si tiene más de 5, bueno, es guau la cantidad de fibra que contiene el producto. Y luego, ahorita acaba de salir el nuevo etiquetado. El nuevo etiquetado podemos ver que son sellos. Estos sellos suelen ser como un poquito confusos porque entonces la mamá dice, ay, ¿por qué este producto que yo consideraba saludable de repente ya trae sellos? Regresando a la crema de cacahuate, por ejemplo. Todos los sellos van a venir reportados en 100 gramos de producto. ¿A qué me refiero con esto? Va a venir un sello de calorías en gramos. Una crema de cacahuate, tú no te vas a comer los 100 gramos. O sea, únicamente consumes una cucharada, una cucharadita que vienen siendo más o menos entre 10 y 15 gramos. Entonces, esta crema de cacahuate, como tiene demasiadas calorías, obviamente en 100 gramos, va a aparecer un sello de exceso de calorías. Pero eso no significa que en sí el producto tenga muchas calorías. ¿Sí me explica aquí? Sí, lo entiendo. Bueno, nosotros vamos a consumirlo con moderación. Ahí sería la nota, nada más consumir con moderación para que entonces sea un alimento saludable. Porque tú primero ya leíste la etiqueta y todo eso, pero nada más le vas a poner medida. Sí, Gaby. Exactamente. Entonces, ahí, bueno, sabemos que la porción más o menos es una cucharada, una cucharadita. Entonces, si tenemos dos productos que los dos traen sellos, primero, vamos a evaluar los ingredientes, porque, ojo, los sellos no van a ser prácticamente de los ingredientes, van a ser de las calorías del azúcar. Pero como bien te decía, o sea, es por 100 gramos. Hay productos que consumimos menos. Entonces, nada más fijarnos en la porción realmente y, pues, comparar los ingredientes, más que nada. Otro ejemplo también puede ser algún yogurt, como bien te decía, ¿no? A lo mejor un yogurt trae sellos por exceso de grasa, pero en realidad tiene muchísimos ingredientes más limpios que otro. Entonces, siempre comparar los ingredientes, no irnos por la parte de los sellos tanto, o sea, sí, por supuesto, pero que no digamos, ah, pues, como no tiene sello, ya es limpio, ¿no? Y tampoco. Y por otro lado también, ya contiene una leyenda que esta me encanta que dice, contiene edulcorantes no recomendados para niños y efectivamente, yo no recomiendo para nada los edulcorantes para los niños. ¿Por qué? Porque no hay estudios en realidad de qué puede pasar en los niños. Entonces, procurar que si contiene este sello, pues, simplemente evitarlo. Y no sé si tengas alguna duda aquí, Janet. Yo tengo, quiero preguntarte algo. Cuando dice light, ahora, bueno, desde hace muchos años que hay productos que dicen light, que gelatina, light, que el yogurt, light, que la leche, light. El que diga light no quiere decir, o refrescos incluso, eso no quiere decir que no me va a hacer algún daño. Es light en grasas, es light en azúcares, es light en qué. Porque yo de repente tengo mis dudas, me dice light, pero no me dice en qué, mi querida Gaby. Exactamente. Justo, qué bueno que lo mencionas. Los productos light pueden ser, como tú bien dices, depende del producto, pero por ejemplo, la leche light significa que va a ser baja en grasa. La gelatina light probablemente va a contener menos azúcar, pero contiene edulcorantes para los niños. Entonces, no hay que basarnos mucho en la etiqueta light. Más bien, era lo que te mencionaba, o sea, hay que leer siempre, siempre los ingredientes, ver el por qué es light. Muchas veces, también la mercadotecnia hace los productos light, bajos en grasa, pero los aumenta en azúcares, ¿no? Ahí está. O al revés, como son bajos en azúcares, les aumenta la grasa para que sepan mejor. Entonces, no basarnos tanto en la mercadotecnia. O sea, siempre, siempre las invito a que comparen y lean los ingredientes. Es lo que yo siempre les estoy diciendo. O sea, y si hay un ingrediente que no entiendes, es probable que no sea natural. Entonces, evitarlos lo mayor posible. Hay productos que compramos que no podemos ver las etiquetas. Por ejemplo, cuando compras embutidos, que esos los compras a granel y compras 100 gramos de jamón o de pechuga de pavo pensando que esto es muy sano. Ahí no le puedes ver la etiqueta, Gaby. Aunque no creas, Janet, sí. Ahí las señoritas del jamón en la salchichonería tienen el jamón y puedes pedirle que te dé como el paquete y ahí tú le lees. Sí vienen los ingredientes así, inclusive a granel. Entonces, ¿le puedo pedir a las señoritas de salchichonería? A ver, yo le quiero pedir de tal marca, pero déjeme ver cómo está de grasa. Aunque sea, aunque diga, aunque le estoy pidiendo el de pavo, pero tengo que leer esas cosas para saber que el que estoy comprando es realmente el que tiene menos de lo que, o sea, que tiene lo que yo quiero que tenga. Y no más cosas añadidas que no nos hacen bien ni a mí ni a mi familia. Ok. Y sí se puede, o sea, digo, depende obviamente de la señorita que te toque en el súper, pero tu derecho es exigir que te enseñen estas, y más ahorita con la nueva norma, que la nueva norma exige muchísimo y también al consumidor que aprenda a leer estas etiquetas, ¿no? Y oye, Gaby, y no todo es grasas y azúcares, también el exceso de sal, que es muy dañino, ¿no? Incluso para los niños. Exactamente. Ahí justamente viene un, también hay un logo que dice exceso de sodio. También hay otro logo que es exceso de grasa trans. Por ejemplo, si ven grasa trans, evítenla. La grasa trans es súper dañina, es la que se acumula al 100% en las arterias, entonces también hay que evitarla. Y lo que diga exceso de sodio, también considerar si la porción es la que, o sea, si por ejemplo un paquetito de 100 gramos dice exceso de sodio, pues efectivamente evitarlo al máximo. Pero un paquetito que realmente solo te consumes 10 gramos, pues a lo mejor y valorar, ¿no? Como dices, no en exceso, medir un poquito más aquí. Medir, eso es lo más importante. Sí, Gaby, ¿cómo quieres? El exceso de sodio son más de 200 miligramos en un producto. Oye, Gaby, vamos a seguir dentro de 15 días con estos temas. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. Cualquier cosa que el público quiera saber, porque hay, no sé si vas a hacer una segunda parte de etiquetas, lo de hoy estuvo muy interesante, pero seguiremos avanzando en otras temáticas. También te pueden seguir en tus redes sociales como arroba nutricioninfantilgaby, así de fácil, nutricioninfantilgaby. Y te pueden sugerir también temas para abordar aquí en el programa, mi Gaby, ¿te parece? Exacto, 100%. Te mando un abrazo y gracias por haber estado con nosotros. Un beso. Gracias a ti, Janet. Bye. Adiós. Gabriela Ávila, nutrióloga infantil, que estuvo con nosotros en el programa La Mujer Actual. Es hora de irnos al corte comercial. Seguimos y, por supuesto, al regresar tendremos a nuestro amigo el doctor Mario Aquiles, que ya lo saben, tiene su lunes de radio y va a venir hoy para hablarnos de los beneficios de practicar la natación. Conozco a muchas amigas que lo han dejado de hacer ahora por la pandemia y dejaron de ir a esas albercas a donde iban con cierta frecuencia y se sentían muy bien, no les dolían ni las rodillas ni nada porque estaban haciendo ese ejercicio. Vamos a ver qué nos dice al respecto el doctor Mario Aquiles. Quédense con nosotros. Continuamos en La Mujer Actual. En La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo. Un día como hoy, pero del año 1669, muere el pintor y grabador neerlandés, Rembrandt, considerado uno de los mayores y más importantes maestros barrocos de la pintura y el grabado de la historia de los Países Bajos. En 1895, nace el actor estadounidense Buster Keaton, una de las figuras más importantes en la historia del cine mudo, recordado por las cintas El Maquinista de la General y El Héroe del Río. 1944, llega a este mundo la actriz y cantante española Rocío Durcal, considerada niña prodigio del cine español y poseedora de una potente voz de meso-soprano, la española más mexicana. También fue la reina de las rancheras y una de las mujeres de habla hispana con más ventas en la industria. Su amor eterno seguirá escuchándose por generaciones. 1970, muere la cantante estadounidense Janis Joplin, la bruja cósmica, reconocida como la primera estrella femenina y una de las más importantes del rock. Su reconocido espíritu rebelde y su voz expresiva la convierten en un ícono del movimiento hippie y la música rock de la década de los 60. 1986, nace la cantante y compositora mexicana Yuridia, miembro del reality show La Academia en el año 2005. Cuenta con seis álbumes de estudio, entre ellos La Voz de un Ángel y seis. 2016, fallece el actor y director de cine mexicano Mario Almada. Con 70 años de carrera artística, trabajó en más de 400 filmes, con lo que es considerado a nivel mundial como uno de los actores con más películas, entre las que destacan La Banda del Carro Rojo y El Valle de los Miserables. Regresamos al 2021 con Janet Arceo y La Mujer Actual. Gracias, Alex. Pues si nos están siguiendo por radio, muchísimas gracias, de verdad, porque no son tus datos, ni es tu internet. Nos volvimos locos todos porque pues ni Facebook ni WhatsApp. Y es que se cayeron. Ya sabes, así se dice. Se cayeron esta mañana y pues no tenemos esos servicios. Por supuesto, el programa lo estamos grabando de todas maneras y en cuanto todo esto se corrija, ya podrás tener en el Facebook las secciones del programa de hoy. Pero no es cuestión nuestra. Es algo muy importante que ustedes sepan que es para todos, ¿no? Este problema tan serio de que se cayó Facebook y WhatsApp. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que se han sumado a la felicitación a Grupo Fórmula, porque estamos cumpliendo 90 años. La empresa Grupo Fórmula está cumpliendo 90 años. Así abrimos el programa con esta muy buena noticia. Estamos todos de fiesta en esta empresa. Y agradezco mucho al público. Ana Laura Reyes Flores, José Víctor Armando Chuc, Norma Reyes, Guille BR, Alma Lucía Alfaro Pérez, Katherine Kat, Estela Carmona, Tere Muñoz, dice muchas felicidades y que sean muchos más para Grupo Fórmula. Bendiciones para todos que viven la rayo desde este importantísimo grupo. Maricruz Elías Regalado, dice felicidades para Grupo Fórmula y que sigan las bendiciones. Esperanza Franco, felicidades. Carmen Langle, muchas felicidades. Han Han, muchas felicidades. Yomira Tiburcio y que Grupo Fórmula dure mucho, pero mucho más, dice felicidades. Mireli Paz, saludos, me encanta el programa y la participación de los especialistas. Ali Mar, saludos, Janet, es un mundo de aprendizaje tu programa. Carlos Salazar Ibañez, saludos a todos en Grupo Fórmula, una gran estación en donde me informo y aprendo. Pues es todo un grupo porque somos varias estaciones, mi querido Carlos. Y además, el canal de televisión en donde dice me informo y aprendo contigo, Janet. Margarita Hernández, felicidades a Grupo Fórmula. Marisa Dávalos, hola Janet, buenos días, linda semana. Gloria Méndez Nava también nos manda saludos. Conchita Alfaro dice muchas felicidades. ¡Ey! ¡Qué alegría! 90 años de Grupo Fórmula. Enhorabuena cuando fundaron la estación. Bendiciones, familias Cárraga, bendiciones equipo. Queremos pastel. Gracias por todas las enseñanzas, nos dice. Anabel UGM, saludos Janet, excelente tema con Albert Chávez. Pues ahí vamos, ¿no? Y escucha lo que nos trajo el doctor Mario Aquiles, médico cirujano, especialista en medicina familiar, consultor certificado en metabolismo por NaturalSlim. Y bueno, pues viene a nombre de todo este equipo magnífico que está en 10 países y está aquí en México con este capítulo tan importante con NaturalSlim en ACOXPA, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite, en Lindavista, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana. Mario, qué alegría que vengas a este lunes como cada semana. Pues yo contento como siempre para hacer mi lunes de radio y unirme al festejo de los 90 años. Qué suerte y qué bendición poder estar participando un poquito aquí en este cumpleaños número 90. Y fíjate que el día de hoy quiero hablar de un tema importante que es qué efectos tiene la natación en la salud y en el cuerpo en general. Todos sabemos que la natación es buena. O sea, a nadie le cabe la duda que nadar es riquísimo. Además, andar en el agua y chapotear y estar jugando es bueno. Pero realmente, ¿cuál es el efecto que causa en el cuerpo? Pues mira, este excelente ejercicio tiene un efecto desde la niñez hasta la tercera edad, hasta los adultos mayores, con respecto en todo ese rango, con respecto a la coordinación. Pero en estos extremos, la coordinación corporal es muy importante para los niños el que aprendan a coordinar su cuerpo, a que puedan tener una buena secuencia de movimientos que sean acordes a lo que quieren hacer. Y en el adulto mayor también es muy importante porque el adulto mayor puede ir perdiendo esa coordinación corporal y puede sufrir tropiezos, puede sufrir muchos problemas. Aparte, que ya le pueden estar atacando algunas enfermedades degenerativas. Entonces, la natación a lo largo de la vida te va a ayudar a mantener coordinado tu cuerpo. Es cierto que para aprender, bueno, que primero aprendes que si la abrazada, que si respiras para un lado, que si para otro y te cuesta un poco de trabajo, que si los pies, que si van primero, que si van después, pero esto hace que tu cerebro se organice, sin importar la edad que se tenga. Claro, puede ser más lento en los abuelitos y más rápido en los niños, pero es igual de beneficioso. Ahora, ¿qué más hace? Acelera el metabolismo. Está comprobado que ese movimiento con doble densidad, densidad de agua y densidad de aire porque entras y sales, ese movimiento acelera el metabolismo y mejora la circulación. Y si mejora la circulación, pues la circulación es movimiento y entonces eso hace que el corazón lata mejor y obvio que agarre ritmo. Entonces, también podemos lograr que el corazón tenga mejor ritmo porque va haciendo este ejercicio que es horizontal, nos va haciendo que la gravedad sea mejor y que la irrigación al cerebro sea más nutricia y entonces esto ayuda. Pero ahí no acaba la situación. La posición del cuerpo también mejora. Cuando uno toma algunas clases de natación, le ponen a hacer ejercicios que dice uno, a ver, vine a nadar o vine como a hacer ballet, ¿no? Porque los coaches, los profesores, dicen, punta de bailarina de ballet, ¿no? El pie hacia acá y dice uno, bueno, eso que el cerebro se está preparando de cómo aletear y las manos también, de cómo entra la mano, cómo jala el agua y se mueve todo el hombro, se mueve el homóplato y la gente que nada tiene mejor posición de su cuerpo, camina mejor, sí, la postura es mejor, obviamente, pues lucen mejor, ¿verdad? Porque se ven más estilizados. La columna tiende a rectificar las curvas patógenas, ¿qué es esto? Curvas enfermas. La columna tiene curvas en el cuello, en la media espalda y en la cintura baja, en la espalda baja hay una curvatura, pero si están muy pronunciadas puede haber dolores o puede haber pinzamientos a nivel del nervio. ¿Qué pasa? Cuando nadas al hacer este movimiento, las vértebras microscópicamente se empiezan a estirar, se empiezan a separar y ahí donde van los nervios, ahí se empieza a ver un espacio, entonces una persona con hernias en la columna vertebral que esas pueden ser de nacimiento o adquirirse por malas posiciones puede ayudarle mucho. Siempre, claro, siempre coordinada primero con una visita al ortopedista y por qué no a un fisioterapeuta, ¿no? Pero la natación sin duda va a hacer que esas separaciones de cada vértebra sean las adecuadas a nivel de cuello, a nivel lumbar, la espalda o a nivel del coxis. Entonces, para eso también funciona la natación y mucha gente tiene miedo porque dice, no, es que yo tengo problemas de columna. Una vez bien estudiado y bien estandarizado, se puede hacer ese estudio para la columna, pero todavía queda más, hay muchos beneficios más todavía de la columna. Vamos a seguir hablando de ellos en un momentito, pero déjame dar los teléfonos de Natural Slim, porque yo quiero que el público se acerque, que pida esa evaluación que les hace en el metabolismo. Si tú pides una cita al 55-52-56-1368, serás bien recibido en la sucursal que te quede más cerca. 55-52-56-1368. Ahí está la experiencia que Frank Suárez fue depositando en cada uno de los consultores certificados que están en los lugares Natural Slim, que te acabo de decir, a Coxpa, Coyoacán, Condesa, Satélite, Linda Vista, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. En todos lados está Natural Slim, así que llama y haz una cita. 55-31-55-3796. 55-31-55-3796. Cuando llames, di que eres radio, escucha del programa La Mujer Actual. Te van a atender muy bien, de cualquier manera, pero más, soltando nuestra credencial de presentación de radioescuchas de este programa. Recuerda la página naturalslimmexico.com, también en Instagram arroba metabolismo MX y en YouTube metabolismo TV. El doctor Mario Aquiles hace constantemente transmisiones los miércoles a las 12 y media del día por Instagram arroba metabolismo MX. En Facebook Live todos los viernes a las 12.30 en Natural Slim México. Síguelo. Regresamos con más de este tema, la natación y sus beneficios para la salud. Volvemos. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 5551-66-3405 y 800-800-1470. Continuamos en La Mujer Actual con el doctor Mario Aquiles. ¡Qué alegría! Quiero darles nada más como avance que hoy va a estar con nosotros el doctor Fernando Ugarte. Regresa al programa La Mujer Actual, nuestro urólogo de cabecera, este hombre al que tanto queremos y que pues el COVID nos dio con su salud un susto muy grande a finales del año pasado. Pero hoy nos va a dar su testimonio de todo lo que vivió y de cómo porque Dios así lo dispuso y la ciencia también él logró decir adelante y continuar con todo y que estuvo hospitalizado tanto tiempo y demás. Así que no dejen de escuchar al doctor Fernando Ugarte y corran la voz, él estará con nosotros a partir de las 11.30 de la mañana. Ahora estoy con el doctor Mario Aquiles que nos habla de los beneficios de practicar natación, cómo se beneficia nuestra salud. Algunos de los comentarios del público tienen que ver con que no, pues sí, pero pues cuando yo no tengo alberca, yo no, pensarán que es para gente así como, pues qué te diré de esa gente que tiene alberca en su casa, cuánta gente tendrá alberca en su casa, o sea, la verdad, solamente los muy, muy millonarios, pero otros tienen acceso a clubes, pero pues eso cuesta. ¿De qué otra manera, Mario, tú nos podrás decir que has investigado para que pensemos y estemos conscientes de que sí, si lo queremos, si hay opciones y hasta para gente sin presupuesto? Claro que sí, Janet, fíjate que, y te lo digo también por experiencia, los municipios, por ejemplo, en el Estado de México, hay municipios que tienen hasta tres albercas, municipales, y el costo realmente es accesible, pero además hay un sistema de, por ejemplo, para la tercera edad pagan menor precio, si van en grupos, por ejemplo, varios hermanitos o varios amigos también pagan precio especial, en la Ciudad de México las delegaciones políticas, las 16, por lo menos tienen una alberca, pero hay delegaciones como la Cuauhtémoc que tiene creo que tres también, ahora, para cuando es por prescripción médica, también les piden un comprobante médico donde dice que requieren adaptación por efectos médicos y por indicación médica y les dan un precio especial, pero además les pone un instructor con ejercicios específicos para recuperar su problema, o sea, no es nada más que los ambienten a la alberca y ya, Por otro lado, fíjate que las medidas tiendas me han sorprendido, fíjate que, por ejemplo, en el que yo acudo, no se puede entrar con zapatos a las instalaciones, afuera te cambias, pasas tus chanclitas por una solución especial y entras todas las instalaciones con tus chanclitas ya higienizadas y hasta que sales al jardín te vuelves a poner tus zapatos, obvio también tu cubrebocas al entrar, tus lavados, tus manos y te ponen, te sanitizan, o sea, muy bien, pero entonces, fíjate, continuando para que la gente se anime, te decía yo que nadar pues es un efecto de horizontalizar el cuerpo, ¿no? Y mantenerlo un rato a flote y eso hace, te decía, que llegue la irrigación sanguínea al cerebro en mayor cantidad y esto ayuda a cuestiones emocionales. Fíjate que también la ansiedad, la depresión y estas cuestiones nadando mejoran porque los neurotransmisores están en mejor movimiento y el cerebro recibe mejor irrigación. Hay un estudio muy importante, un estudio español que demostró que los trabajadores que nadan de manera habitual rinden más que un trabajador que no acostumbra a la natación. Entonces, te puede dar un plus incluso para que una empresa diga, oye, voy a hacer, no sé, concesiones o acuerdos con una alberca y que mis trabajadores naden porque esto hace que el trabajador esté más activo, más despierto y entonces rinde más. Esto es una cosa importante. Ahora, también el corazón, como te decía, que se fortalece y riega mejor la sangre, la presión arterial también entra a mejores controles porque el cuerpo se activa y hace que el corazón agarre tono, es un músculo a final de cuentas y de paso la diabetes. A final de cuentas siempre decimos a nuestros pacientes diabéticos que hagan ejercicio. Bueno, pues un diabético que hace natación limita mucho la posibilidad de daños a nivel del pie diabético porque ese aleteo como te decía es estar aleteando. No todo es aventarse y estar ahí braseando dice nuestro coach dice a ver avíntense unas de balneario para ver qué tal nada de balneario ya sabes así aventando va para todos lados pero después te empiezan a dar coordinación. por ejemplo el que muevas las piernas solamente el que muevas los pies solamente aumenta la irrigación en esas zonas y luego un punto fundamental la respiración hay que aprender a respirar cuando uno nada hay que meter el agua el agua no el aire el aire y sacarlo por la nariz lentamente cuando uno lo hace y uno le dice al coach oye no puedo hacerlo lo ponen en la orilla de la alberca y dice a ver sumérgete y aguántate hasta tres y luego cuatro y luego cinco y así ¿qué pasa? que ese cambio de respiración fortalece al pulmón lo expande poquito lo que pueda si es un adulto mayor por ejemplo que tuvo COVID y que está medio de fibrosillo el pulmón y aguanta dos abajo el agua pero algo tres y luego cuatro va haciendo que su capacidad pulmonar sea cada vez un poquito mejor y hablando de capacidad pulmonar poquito es mucho porque el pulmón que se colapsa el pulmón que se aprieta provoca ansiedad porque el paciente siente que no le entra dicen los adultos mayores doctor es que no resuello dice no resuello que no entra el aire cuando practican esto en el agua hacen que el pulmón se expanda lentamente es un proceso paulatino mejora su oxigenación y también mejora su estado emocional la ansiedad pasa a ser una cuestión ahora hay lesiones que no deben que hay que tener cuidado y no deben estar pensando que la natación nos va a resolver cuando el ortopedista nos dice que hay una cuestión del mango rotador y requiere una cirugía o hay cuestiones de hombro hay ciertas cuestiones que hay que preguntar y no ir nada más a nadar porque podríamos agravar son poquitas por ejemplo las cuestiones severas del mango rotador del hombro y algunas cuestiones también de tórax por ejemplo esos fumadores que tienen un tórax de tonel que están muy anchos de su pulmón tienen que primero pasar por un estudio que se llama espirometría para ver si es capaz que al sumergirse un poquito en el agua no se les contrae el tórax y no les pueda causar un problema entonces es importante siempre sobre todo si se rebasa 50 años acudir con un médico a que nos revise o sea los médicos revisamos escuchamos el pulmón y decir sí señor usted no tiene problema no se agita subir escaleras no hace esto no no le se le hace un cuestionario para ver por cierto todos los centros deportivos estos que te menciono te piden un examen médico y entonces ahí vas a ver muy bien el ejercicio pero es muy recomendable hacer natación y empezar de cero a uno a dos y vamos avanzando no queremos ir a las olimpiadas no pero si los los maestros nos van guiando para ir de menos a más es que nunca me he metido al agua porque le tengo miedo al agua hay gente que dice eso pues ellos te van a decir cómo ir paso a paso perdiéndole ese miedo porque a lo mejor de niño tuviste alguna situación que te provocó que se te metiera que el agua por la nariz o que sentías que te ahogabas y dijiste ya nunca más no no date la oportunidad y vas a ver qué bien te sientes creo que con lo que nos ha dicho el doctor Mario Aquiles podemos abonar para que tú y me vas a decir ay pero si ya viene el invierno hay albercas que son techadas la gran mayoría son techadas sí bueno hay clubes en donde paga la gente muy caro y no están techadas pero fíjate que estas instalaciones gubernamentales que tú mencionaste la mayoría están techadas y con mucha mucha higiene entonces hay que atrevernos y sobre todo conociendo las bondades que tú mencionabas Mario dime lo que ibas a decir perdón fíjate que el agua es tibia no es calientita y no debe ser caliente porque el agua caliente agota ¿no? bajaría el rendimiento claro entonces este desde que te bañas antes de entrar a la alberca es agua caliente y luego ya te metes en la alberca es agua tibia pero muy agradable y la sensación te digo muy agradable ¿no? el doctor Mario Aquiles está hoy como siempre recordándote que te acerques a los libros de Frank Suárez que son el poder del metabolismo diabetes sin problemas recetas el poder del metabolismo metabolismo ultrapoderoso y el derecho a la sexualidad masculina todos escritos investigados trabajados por Frank Suárez que en paz descanse y que sigue dándonos mucho en su información recuerda que Frank Suárez aparece en todos los videos de YouTube Metabolismo TV ahí está él explicándonos claramente cada tema que tiene que ver con malos funcionamientos de nuestro organismo y cómo podemos corregirlos y los va tratando desde una manera muy sencilla muy clara eso que caracterizó a Frank Suárez que mucha gente piensa que es médico no Frank Suárez no estudió medicina pero fue una gente que le entendió muy bien a la química que le entendió muy bien al organismo que investigó investigó leyó mucho estudió con los mejores y luego nos fue traduciendo todo lo que él aprendía en un lenguaje sencillo y esa es una de sus cualidades recuerda que en México tenemos Natural Slim en Acoxpa en Coyoacán en Condesa en Satélite en Lindavista en Guadalajara Monterrey y Tijuana teléfonos 555-5256-1368 553155-3796 y el Whatsapp 5585-486-943 la página NaturalSlimMexico.com y en Instagram arroba Metabolismo MX repito en YouTube Metabolismo TV y que te sigan en las transmisiones Mario seguimos los miércoles 12 y media del día por Instagram que le pongan la campanita para que nos avisen que arrancas en arroba Metabolismo MX y en Facebook Live los viernes 12 y media del día Natural Slim México ¿cómo cerramos Mario? Pues mira cerramos diciéndoles que siempre piensen en que el movimiento es metabolismo y si me dicen no, definitivamente no puedo nadar no se preocupe camine usted camine si no puede correr no se preocupe salga a caminar del bracito de alguien pero haga movimiento movimiento es metabolismo y metabolismo es salud no hay vuelta de ojo este era un tema que me interesaba mucho hablar pero no quiere decir que a fuerzas todos tenemos que brincar a la alberca los que tengamos esa oportunidad adelante y si no caminar moverse eso es importante movimiento es vida entonces hay que darle por ahí gracias Mario Aquiles hasta la próxima doctor un beso cuídate mucho igualmente y saludos a todos y felicidades otros 90 años por favor bien por grupo fórmula regreso con el doctor Fernando Ugarte ya verás que experiencia de vida bienvenido a casa doctor regresamos con usted volvemos hola amigos de la mujer actual me da mucho gusto saludarlos soy Valente Arizabalo su abogado en las últimas semanas en los últimos días hemos escuchado noticias que emanan de resoluciones de la suprema corte estoy refiriendo a la despenalización de la interrupción del embarazo lo que se llama llamado como interrupción legal del embarazo y la objeción de conciencia cuando un médico una doctora por conciencia por creencias personales se opone a llevar a cabo los procedimientos médicos que es lo que tiene que hacer el estado mexicano para equilibrar esos derechos pues bueno de estas decisiones algo polémicas pero jurídicas con un sustento legal que tiene que conocerse de eso hablaremos el día de mañana por supuesto aquí en la mujer actual nos escuchamos pronto que interesante va a estar el tema con el licenciado Valente Arizabalo Priego y bueno les comento que mañana es martes de recibir a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo va a hablar del impacto de las emociones en nuestra vida también tendré el gusto de platicar con la doctora Andrea Domínguez Barbosa para hablar de las vacunas vacunas COVID pero ahora ya viene también la vacuna contra la influenza podemos ponérnoslas con qué distancia en fin mucho 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 al respecto vamos a poder platicar con la doctora Domínguez que la semana pasada se acuerdan la teníamos programada pero tuvo una urgencia con uno de sus pacientes y ya no se pudo conectar con nosotros también diremos arriba corazones con el nuevo abuelo Rafael Perrín este fin de semana se convirtió en abuelo ya nació el bebé que esperaban Mariana y César esta joven pareja César Perrín que tanto queremos y Mariana su esposa pues ya son papás ya nació César Eduardo si no me equivoco el nombre de esta criaturita hermosa así que hablaremos con el abuelo por ahí le pondremos la canción del abuelo la que cantaban Lalo y Lagrimita ¿se acuerdan? el abuelo charlatán bueno pues qué alegría también este fin de semana estrenaron La Llorona allá en Cuemanco en fin imagínense cómo estaban las emociones en la familia Perrín este fin de semana damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia y hablando de emociones les quiero decir que yo estoy verdaderamente mi corazón me está latiendo así rápido 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 estoy tan agradecida con Dios porque en diciembre cuando supimos que el doctor Fernando Ugarte nuestro urólogo y andrólogo de cabecera que durante tantos años ha sido colaborador y amigo de este programa La Mujer Actual pues se contagió de COVID cuando recibimos esa información nos preocupamos mucho él tuvo que entrar al hospital cuando se complicaron las cosas y estuvo muchas semanas muchas semanas que nos parecieron eternas en terapia intensiva nos dedicamos a pedirle a Dios por la salud del doctor Fernando Ugarte hicimos cadenas de oración pero ¿qué pasaba por su mente? hoy ya regresó y les quiero decir que ya desde hace más de una semana regresó al consultorio estamos felices por su salud a ver doctor Ugarte platíquenos por favor lo que quiero es que usted nos cuente la historia desde que se enteró que se había contagiado de COVID en primer lugar buenas tardes buenos días dependiendo de donde estén agradecerte antes que nada a Dios y a la vida y a ti yo sé que la sufrieron conmigo sé que y tengo muy claro que el concepto de compasión y lástima en mi caso actuó como debe ser a la gente que le lastima que un ser querido esté pasando por un mal momento y se compadece padece junto con él y con su familia no hay por qué estar rehuyendo a eso yo no quiero que me compadezca yo no quiero causar lástimas bueno pues yo no quería pero las causé y entonces que tuve en respuesta un gran apoyo infinito de todos mis amigos mi familia pues no te digo es increíble la familia que tengo tanto la más cercana a mi mujer 45 años de casados ayer 50 de novios dos hijos dos nueras que son las hijas que no tuve verdaderamente una bendición la familia un apoyo total los amigos ahorita cuando desperté ya tenía yo no sé más de mil whatsapps ahí que contestar pero decía yo este rockstar bueno pues te platico te platico este Janet que el día 10 de diciembre amanecí un poco sudoroso y me sentía pues un poco poquito como si te fuera a dar gripa pero pues como a mí nunca me había dado gripa en mi vida ni influencia ni gripa ni nada de eso pues yo no sabía qué era me fui a trabajar me hice los estudios mis análisis completos y salieron totalmente normales excepto que el PCR lo entrega o la prueba de COVID se entrega hasta el día siguiente esa noche tuve una urgencia fui al hospital a operar obviamente no por irresponsable porque no sabía que estaba enfermo y al día siguiente me llegó la prueba de que estaba positivo a COVID entonces hablé al hospital diciendo que no podía ir a pasar visita que otro médico iba a hacerlo porque pues era irresponsable hacerlo ya con conocimiento de causa entonces lo que hice fue irme a hacer una tomografía y salió positiva que tenía ya dañado el 50% del tejido pulmonar terrible entonces estaba ya bajo tratamiento de inmediato me puse en las mejores manos y bueno eso fue el día 11 12 y el 13 ya estaba tan mal que me tuve que internar me intubaron en el hospital Ángeles de Internomas porque en el que yo trabajo que es el Ángeles del Pedregal pues no es no es hospital COVID entonces me fui a Ángeles de Internomas y ahí me recibió un equipo de Ángeles de la Guarda unos doctores de primera en calidad humana en calidad científica y yo venía delicado grave y ya muy grave así fue la evolución nunca me dejaron mentiras yo soy médico o soy un adulto mayor y no tenían por qué estarme engañando entonces estuvo mi familia pendiente en urgencias hasta las nueve que les dijeron ya váyanse y a la una de la mañana me intubaron hay un video lástima que no se puede pasar por aquí pero bueno tampoco es tanto protagonismo en donde hice una videoconferencia con mis hijos y mi esposa y mis nueras diciéndoles que ya me van a intubar y me preguntan bueno este tenías miedo de morirte pues la verdad no fíjate Janet que no yo no sentía miedo de morir yo sentí una gran tristeza de no volver a ver a mis seres queridos y eso es lo que lo que padecí meses después porque pasó 18 días de diciembre todo enero y prácticamente todo febrero y la primera semana de marzo inconsciente contra queostomía y la ¿cómo se llama? el ventilador continuo y y este y entre entonces me empezaron a quitarlo y ponerlo a ver si yo podía respirar ¿se me está escuchando Janet? Sí doctor yo lo escucho perfecto bueno entonces fíjate que ese soy yo ¿no? ya cuando despierto me encuentro que tengo una este traqueostomía que es un tubo que va directamente a la tráquea no estaba ya intubado porque no puede estar tanto tiempo el tubo por la nariz y la tráquea así es hicieron un agujero en la tráquea que se llama traqueotomía pero cuando ya te ponen un estómago o boca o un tubo para respirar ya se llama traqueostomía con ese traqueostomía bueno entonces me pusieron déjelo ahí déjelo ahí por favor déjelo ahí vamos a regresar a escuchar la historia estamos siguiendo paso a paso lo que nos platica el doctor Fernando Ugarte de verdad un milagro de Dios un milagro de la ciencia y unas ganas de vivir bendito Dios que está con nosotros bienvenido a casa bienvenido a la vida doctor Ugarte volvemos con su testimonio después de esta pausa Janet Arceo y la mujer actual está cerca de ti llámanos 5551-66-3405 y 800-800-1470 seguimos en la mujer actual hoy escuchando pues yo creo que la primera parte de lo que serán varios programas que nos regale el doctor Fernando Ugarte a quien tanto queremos un hombre tan entregado a su profesión pero fíjense entregado a su profesión sin descuidar estar entregado a su familia un esposo amoroso un padre amoroso pero además un amigo excelente siempre cercano siempre atento a sus amigos a sus pacientes tanto que tenemos que agradecerle al doctor Fernando Ugarte yo recuerdo que cuando hacíamos las cadenas de oración todo el mundo me decía claro y estamos orando por él porque tenemos mucho que agradecerle eso a mí siempre me conmovió doctor Ugarte usted ha sembrado en todos los corazones de quienes lo conocemos pero de veras con un ahínco y lo queremos y si fue demostrado cuando más lo necesitó y yo creo que papá Dios dijo este hombre todavía tiene mucho que hacer y después de tanto tiempo que nos pareció eternidad yo no sé usted si estaba consciente o no estaba consciente de que el tiempo pasaba pero para nosotros cada día era eterno y nos decían sigue grave y sigue grave y de repente está mejor está mejor está mejor y algo pasó algo pasó que yo digo que es un milagro para que su vida diera un vuelco mi querido doctor Fernando Ugarte lo seguimos escuchando con mucha atención si Yanet estoy totalmente de acuerdo con lo que dices desde luego que fue un milagro el apoyo el apoyo de tantísima gente que pasa uno por la vida y no se da cuenta que tanto puedo influir sobre la gente bueno mi carrera se trata de influir sobre la salud pero no nada más sobre la salud física sino tratar de mejorar en lo que uno puede con el granito de arena en la condición emocional y logro como tú bien lo dices intento y logro generar lazos amistosos y emocionales con mis pacientes y mis amigos déjame decirte una cosa Yanet si ya estuve dormido mucho tiempo cuando desperté me encontré pues al ángel de mi guarda mi esposa mis hijos fíjate que esa terapia intensiva no hay horario de visita puedes entrar a la hora que quieres a ver a tu paciente estar el tiempo que quieras claro de uno por uno entonces es una maravilla para la gente poder ir a ver a su paciente y para el paciente despertar y tener cada vez que abres los ojos tienes una persona al lado de ti hicieron mi ahora digo mis hijas porque son las hijas que no tuve mis nueras son lindísimas estuvieron todos estos tres meses y medio que estuve internado un poquito más y mi esposa no se diga después de un tumor que también fue un milagro tuvo un tumor en la médula espinal lo operaron en septiembre del año pasado ya pasó un año descuidió sus terapias por estar pendiente de mí pero yo estaba prácticamente paralizada antes de la cirugía y bendito sea Dios otro milagro somos asientos de milagros Janet pero los milagros y quiero decir esto porque bueno yo no soy profesor de doctrina ni religión pero los milagros son manifestaciones de la gloria de Dios no son para que la gente crea o no crea porque cuando Cristo hizo más milagros nadie no muchos creyeron en él y hasta lo asesinaron no aquí déjame decirte que llegó un momento y si el público puede entender porque muchos han pasado cosas como las mías y peores con lo cual me siento muy muy dolido de que esté pasando toda esta crisis tan terrible porque dejas de ver a tu familiar en la mayoría de los hospitales no te dejan ver a un paciente que está en terapia intensiva etcétera un día les hablaron Yanet de que se presentaran mi familia directa porque ya no había nada que hacer que se fueran a despedir así fue así fue entonces entonces llegó mi mujer y debo de de decir que respetuosamente dijo Fernando nunca quiso estar conectado a tubos sin ningún sentido y entonces mi hijo Jorge que tú conoces le dijo le dijo a los doctores bueno mi papá está sufriendo y dijeron no está anestesiado como si lo fuéramos a operar está anestesiado él no siente absolutamente nada entonces dijo bueno y qué qué planes tiene pues ya el trasplante pulmón descartado por la edad el lavado de sangre que se llama ECMO también descartado por la edad ya hicimos todo lo habido y lo no habido y lo que está en experimentación y lo que sea debo decir que el que el director general el doctor Simón y el señor Vázquez Raña el dueño de todo el consorcio este grupo Ángeles y Caminos Reales y todo que además de Servispaciente son mis amigos y lo demostraron hubo un apoyo total para los médicos y yo incluido para los médicos enfermos entonces me dijeron dijo Jorge y María bueno y Fer pues si faltan cinco días de esa terapia que no está funcionando vamos a esperar los cinco días más y entonces dijeron pues adelante y milagrosamente milagrosamente empecé a mejorar pero quiere decir una cosa Jorge tiene es músico tú sabes que dentro de su carrera de comunicación tiene una maestría pero además da una terapia en tanatología de la música en la tanatología etcétera y me llevó y es una cosa que quiero platicar al público yo estaba en coma coma inducido quedé totalmente paralizado los músculos todos se paralizaron la cara el cuello los brazos los respiratorios los pies todo estaba completamente paralizado dependía del respirador entonces este y tenía obviamente mi frecuencia cardíaca y todos los signos vitales entonces Jorge fue y me puso unos audífonos y música que él sabe que a mí me gusta y sucedió una cosa muy extraña que cuando me empezó a poner la música yo no recuerdo esto desde luego yo estaba en coma los parámetros la frecuencia cardíaca se fue a una taquicardia terrible la presión arterial se subió mucho se espantó y fue a llamar al doctor ahí a la terapia intensiva y dice bueno pues por lo pronto quítate la música y bajaron la frecuencia luego lo volvieron a hacer y volvió a suceder entonces ya no me volvió a poner música entonces dijo ahí está mi papá dentro de ese guacal de huesos forrados de piel que era yo en ese momento y ahí estaba mi papá bueno pues cuando yo desperté mi primera mi primera situación es que encontrarme conmigo mismo saber quién era yo y fíjate que me pusieron un collage una serie de fotografías de mis nueras y María de toda mi vida de niño de adolescente de rock and roll de esquiando de dando consulta de cirugía en mi boda en la boda de ellos todo entonces yo despertaba a Janet y decía ese que está ahí soy yo entonces me hacía fantasías y eso lo digo al público porque que sepan yo no soy depresivo y tú lo sabes soy una persona de lucha por la vida la mía y la de los demás tengo siento que todos los días pido por esas gracias que son gratuitas gracias quiere decir gratuitas una gratuidad que Dios da pero hay que pedirla la fe la esperanza y el amor la caridad y el amor empieza contigo mismo pero pero este cuando desperté y vi que ahí estaba yo que ese era yo y doy gracias a Dios entre tantas cosas que tengo que dar de que conservé mis capacidades mentales primero y que podía María me decía el ruido del respirador que se oye ya sabe me decía María estamos en el mar son las olas de la playa entonces yo me hacía yo me hacía historias de lo bonito que son muchas cosas bonitas te juro que hasta tú estuviste en un programa en mis sueños estos que me hacía yo me hacía mis fantasías y nunca nunca recordé nada malo de todas las cosas malas que me han pasado que han sido pocas yo nunca he cargado el costal de la basura de lo que me ha pasado en la vida de lo malo que todos hemos tenido malas experiencias bendice a Dios bendice a Dios ni las recuerdo y otra cosa que déjame decirte esto que me permitió salir adelante emocionalmente está apoyado por todo lo que tú ya dijiste pero la familia mi familia empezó con una cadena de oración un rosario que todos los días a las nueve y los que quieran unirse están bienvenidos porque con todas las peticiones de todo mundo a las nueve de la noche se reza el rosario en Zoom mi familia y el milagro es la cantidad de gente que está unida en oración toda la gente que por ejemplo no voy a decir nombres pero familiares sobrinos hermanos que no había ido a misa ni hacía ejercicios ni espirituales desde yo creo que la última vez que entró a la iglesia fue cuando se nació su hija ahí está rezando ahorita Janet y entonces es increíble que estamos hablando ya desde diciembre y todos los días a las nueve nos conectamos la familia los que pueden bien los que no ni modo a rezar el rosario entonces van añadiendo todos los días que ya fue Lanito se enfermó y vamos a rezar por él que bonito y bueno aquí yo quiero decir doctor antes de que se nos acabe el tiempo que también usted fue encomendado a la madre Ercilia sí, claro de verdad de las hijas de María Auxiliadora esta monjita que está en proceso de beatificación es una madre muy querida creo que la abuelita de usted o algo así les había platicado a su familia y de repente se acordaron la familia de María la tía de María la tía de María que murió de 105 años era monja de esa congregación y mi suegra tuvo un accidente y bueno la historia es muy bonita es muy bonita por eso digo que esta historia continuará porque vamos a ojalá que a través del programa podamos también propagar para el proceso de beatificación el rogar el pedirle a la madre Ercilia Cruñola de las madres de María Auxiliadora ¿verdad? sí, sí yo voy a mandarte a través de Carmina o de tu productora o de tus asistentes o a ti la la oración yo la tengo yo la tengo no pues es que Jorge y yo hemos estado en contacto la tengo y la voy a compartir hoy en el programa doctor eso se lo ofrezco al público en este momento la voy a compartir y seguiremos platicando bienvenido doctor al programa gracias seguiremos hablando de muchas cosas lo importante es que está aquí que el señor quiere que usted siga dando testimonio y que lo queremos muchísimo hasta muy pronto en la mujer actual doctor Fernando Ugarte gracias a todos por las oraciones y su apoyo y adiós primero hasta pronto doctor Ugarte muchas gracias recuerden el teléfono de su consultorio 55 56 52 20 0 5 y 55 55 6 8 53 0 1 nuestro urólogo de cabecera el doctor Fernando Ugarte yo me quedo con la piel chinita chinita linda tarde cuídense mucho Dios está ahí tan cierto como el aire que respiro ahí les comparto la oración quédense con nosotros abriendo la conversación celebrando los 90 años de Grupo Fórmula hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula